Creo que es una muy buena noticia que España, a través de la CIA, va a poder liderar uno de los primeros grandes proyectos que la Unión Europea va a llevar a cabo en Mali para ayudar a la reconstrucción del país después del conflicto que ha sufrido. El proyecto, fundamentalmente, lo que va a tratar es de mejorar la seguridad en el país, dando formación a las fuerzas de la policía de Mali y también de otros países como Mauritania o Níger y luego también va a trabajar por mejorar la situación de la mujer. Creo que es una gran noticia que se va a celebrar una cumbre de mujeres a la que van a asistir 40 representantes de organizaciones de mujeres de la zona del Sahel y en la que seguramente también estén presentes la comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la directora general de la ONU para mujeres y instituciones muy relevantes en esto.